La víctima mortal fue identificada como Ramón Antonio Valls, alias Momón, dominicano y residente en los Estados Unidos, quien tenía tres días que había arribado a suelo dominicano. Su mayor ilusión de este viaje era celebrar el cumpleaños número 91 de su madre. El hombre se encontraba compartiendo con algunos amigos y familiares cuando fue impactado brutalmente por una camioneta del ejército que se encontraba persiguiendo a un motorista. Al cinco minutitos me la despegué, al cinco minutitos vine aquí a la casa, estaba allá al frente, aquí no había nadie porque el sobrino del cumplía 19 años. Mi mamá busqué regalos, no estaba bebiendo nada, ni siquiera estaba en el grupo, los tigres estaban al lado de su carro ahí parado. En la celebración que terminó en tragedia, al menos otras tres personas resultaron heridas con fracturas y otras lesiones. Le dieron ahí, lo trancharon ahí con la pared. Cuando yo me quise parar para ayudarlo a él, me caí porque el golpe que yo tenía ahí no lo sentía, pero cuando me paré no pude pararme. Entonces no pude ni siquiera agarrar momo, que yo lo vi en unas condiciones que yo sabía que... Yo lo he dado al muchacho, yo le había muerto. Los comunitarios de la zona dijeron que tras escenificarse este hecho, los agentes policiales impidieron con disparos al aire que los heridos fueran llevados al hospital. Además, lo acusaron de secuestrar los videos de la cámara de seguridad. Ellos entraron como vaqueros aquí. Todo el mundo estaba sentado sin tener ningún tipo de problema aquí. Y cuando ellos llegaron, ya tú te imaginas, de que llegaron ellos, dije, bueno, recójanse. Y fue irremediable lo que pasó aquí. No dicen nada, no hacen nada. Después fue un tiroteo, hicieron una locura, esto fue un corredero. Esto es una cosa que estamos totalmente condenados. Que estos se investiguen, que estos militares se investiguen y que puedan ser sancionados, porque realmente no es la forma de hacerle frente a la delincuencia, de esa represión. Nosotros entendemos como comunitario que hay muchas maneras. Algunos heridos se encuentran recuperándose actualmente en el hospital Moscoso Pueyo, mientras que los vecinos denunciaron que hay inocentes apresados sin justificación. Katherine Guillén, RNN.